¿Cuál es la historia de Patón Sergio Bonassiole? ¡Ey, Patón! Un poco de pila, viejo, que así le regalamos los puntos a los contrarios. ¿Qué dijiste? Patón. ¿Qué dijiste? Ah, la gorda estúpida. Vení decimelo para yo, Tango Fútbol. La película se trata del taller de Ramiro Escalada, que es de donde soy yo, donde viví hasta los 29 años. Entonces me parecía que era como retratar un poco mi lugar, mi generación en algún punto. Y también algunas cosas de pareja que me interesaban y el mundo del fútbol. Me parece que a fin de año me retiro. Yo nunca había trabajado con Juli y siempre la admiré y me gusta lo que ella hace. Ella la admiraba de antes de que sea mi novia y tenía ganas de actuar con ella. Además teníamos un bebé chiquito y era una manera también de salir de casa y de salir. Mi personaje es Ale, es la mujer del Patón. Básicamente encarna como el rol femenino en esta historia de amor. Es una linda mirada de la mujer que tiene la película. Una mujer que acompaña, que está, que va a la par de su hombre, que se entienden, que la pasan bien, que tienen una vida activa en todo sentido. Entonces me gusta formar parte de ese relato porque me gusta lo que elige contar del amor. Sergio tiene algo para decirles. Que me voy a notar y voy a terminar la secundaria. ¿Por qué no querés que se entere nadie, boludo? Pues si me arrepiento. El Garza es uno de los mejores directores de cine del mundo y que tienen que estar contentos todos los uruguayos de tenerlo acá. Y que esta es una película uruguayo-argentina y eso me parece algo lindo, me parece algo que la gente tiene que saber. Y además es un peliculón y que la vayan a ver al cine. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a tener una cosita!